Información relevante, otra vez Calimba en el centro de las acusaciones. Hoy el cantante está vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado en contra de la cantante Melisa Galindo. ¿Por qué presuntamente se cometió este delito entre el 2019 y el 2020? ¿Habría estado en estado de ebriedad y habría abusado, habría acosado a esta cantante? El juez no le impuso prisión preventiva, pero sí le dio seis meses de plazo para que se lleve a cabo la investigación complementaria y que ambas partes recaben sus pruebas. Como medida cautelar, Calimba no puede acercarse o comunicarse con la víctima. Esto dijo el cantante al salir de su audiencia en el reclusorio Oriente. Estoy muy tranquilo, la verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue. Ahí es donde estoy. Una vez más, no hay más que decir, porque de hecho el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos todo el proceso, por lo cual no podemos hablar más. El abogado del cantante dio detalles del caso. Es un proceso natural, el estándar de pruebas que pide ahora la ley en materia es mínimo para llegar a esta segunda fase del procedimiento. Lo que viene es una etapa complementaria de investigación. Lo que les puedo decir es que él está muy tranquilo. Melisa Galindo se dijo agradecida con las autoridades y con su equipo, señaló que por más duro que haya sido el proceso y que la audiencia de seis horas fuera una tortura, ella está satisfecha. No me arrepiento ni un solo segundo de haber levantado la voz y esto lo estoy haciendo para generar un cambio en la sociedad, en México, si se puede, en el mundo, en donde los últimos que tengamos miedo de decir lo que pasó y de alzar la voz, seamos las víctimas. Esta no es la primera vez que Calimba se ve envuelto en un asunto de este tipo. En diciembre del 2010, Dayana Guzmán y Tali Villalobos, dos menores de 17 y 16 años respectivamente, lo denunciaron por violación. En su momento declararon que él abusó de ellas en un hotel de Chetumal, Quintana Roo. Calimba fue arrestado en Estados Unidos y luego entregado a las autoridades. El juez estuvo preso durante una semana hasta el 27 de enero del 2011, cuando un juez ordenó su libertad por falta de pruebas. Al poco tiempo, ese mismo año, una de sus exnovias, identificada como Kimberly de la Campa, también compartió que el cantante presuntamente había abusado de su hija, que entonces tenía cinco años. Así lo reveló a medios de comunicación, pero no levantó denuncia formal, por lo que nunca comenzó un proceso en su contra. Calimba presentó una denuncia, eso sí, en contra de Kimberly, por extorsión, amenazas y difamación, pero luego se desistió. Las noticias como las querías ver en DPC. Conmigo, Nacho Lozano, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana en el 3.1 de Imagen Televisión. Síguenos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!